hola gente una pequeña actualización sobre el sorteo que pensaba hacer si algún día cumplimos los 666 suscriptores no todo hace todo parece indicar que en 23 meses llegaremos a esta cifra bueno a lo mejor no de quién sabe mejor ya nadie más se suscriba este humilde y pequeñito canal pero bueno si llegásemos a esta cifra tan simpática tan graciosa que es la cifra de 666 suscriptores ya dije yo tenía pensado en principio pues sortear esta figura es una figura van presto de célula pero una de montar el vídeo porque la segunda vez que grabó este vídeo me di cuenta que a lo mejor a no todo el mundo le gusta o le apetece una figura de estas de estilo anime no pues que a lo mejor alguien empece de un pop bueno pues como alternativa al ganador si en vez de llevarse esta figura prefiere un pop de pinocho que tengo aquí pues oye aquí está la elección el poder elegir o llevarse la figura de célula o llevarse la figura de pinocho ya está así si te gustan los fungos podéis optar a esta y si te gusta un poco más algo más diverso puedes optar esta figura de célula la elección del consumidor no está mal no un sorteillo que es un poco triste esto un poco triste yo creo que además podríamos añadir y a otra cosa voy a añadir esta figura que tengo aquí de nico robin es una figura bootleg pero es una figura que está muy chula es una figura que tengo hace bastante tiempo se la vamos a meter a este pack también por si queréis estas dos figuras el que llegan en el sorteo gratis que vais a llevar un premio que más queréis a que queréis más que no está mal estos tres estos dos figuritas no está bien aunque para un sorteo gratis que vais a llevar un premio que más queréis a que queréis más o macho exigentes y algunos pues venga tengo aquí esta figura de yuki nagato que la tengo de mis primeras figuras que me enviaron por error hace siglos pues venga lo voy a poner en el pack de anime para dar un más al accidente a quien quiera llevarse el premio de anime esto es lo que se llevará en el que se lleve el premio si quieres elige por la opción anime si ya sea que hay dos o tres mala suerte pues podéis elegir la anime bueno venga 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 voy a meter esta figura rock candy de ripley en este pack ya veis son dos opciones interesantes sería esta opción anime o esta opción funko con tres figuras cada una yo creo que yo creo que está bien yo creo que está bien bueno yo creo que no están mal los regalos son tres figuritas en cada pack están bien la elección del ganador se puede llevar o bien el pack anime o bien el pack funko no está mal para ser el primer sorteo del canal yo creo que es algo decente esto no es un canal a mí no me pagan por hacer esto yo no gano ni un euro son cosas que tengo en casa y que voy a sortear y bueno esto lo que hay aunque estoy pensando que que miran que se lleve que se lleve el premio uno de estos dos premios también le voy a regalar esta figura esta figura de mac ferley es una ciudad de piso persia es un pack de las pan con el caballo bueno es una figura que no me no me pega nada en mi colección no sé si me entró en una caja de estas de un box o algo pero bueno como no me pega el que se lleve estas además le regalo esta figura de piso pesa de mac ferley venga aquí la pongo placa aquí sí ahí la pongo esta figura de piso pesa y además el que se lleve uno de estos dos packs también se va a llevar esta fundilla de star wars que tengo aquí pum 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 de drag maul venga yo creo que está bien estos ya son premios suficientes para para el sorteo yo creo que está bien para ser el primer sorteo de del canal o bien podéis elegir el premio anime o bien podéis elegir el premio funk o pop y además os doy estos dos souvenirs extras para que disfrutéis en casa de del premio y como podéis participar pues sencillísimo fundamental estar suscritos a mi canal de youtube toribios house también si queréis me podéis seguir en redes sociales en instagram en twitter en facebook verdad siempre con el nombre de toribios house está por ahí o podéis encontrar eso no es obligatorio no os voy a obligar a que me sigáis en redes sociales si no queréis pero si es fundamental que estéis suscritos a mi canal de youtube toribios house y luego poner en un comentario del vídeo pues quiero participar y el hashtag almohadilla toribios house 666 lo pondré por aquí en alguna pantalla para que no os equivoquéis y ya está y con eso ya os digo estar suscritos al canal el hashtag toribios house 666 con eso ya participáis y podéis optar o bien al premio anime o bien al premio funk o pop y con estos dos subidos de regalos de luchantes no os preocupéis si vivís en el extranjero e intentaré que el premio llegue a casi cualquier parte del mundo a casi cualquier parte yo digo si viviese en la antártida viviese en el polo norte va a estar complicado pero voy a intentar que llegue a cualquier sitio al ganador de el premio que intenta que el supremo llegue el sorteo lo haré más o menos pasadas una o dos semanas de los 666 suscriptores para que no se vaya nadie resulte que damos luego 665 intentaré que sobrepase 266 para que el mismo día del sorteo hayamos 666 y no no tiene ninguna gracia pero bueno pues nada más nos vemos en un próximo vídeo y dentro de poco hasta luego un próximo vídeo